¡Hola hermosas! Mi nombre es Julieta Santos Coy y hoy les traigo un nuevo videíto muy frío. En el video de hoy les voy a enseñar una técnica nueva para hacer que su maquillaje se vea muchísimo más hermoso y divino. Esta técnica se llama técnica del hielito o hielito love. Es una youtuber que se llama Lolo Love. No sé si la conozcan, si no les dejo el canal y el video original en la parte de abajo. Donde ella hace su maquillaje haciendo el baking. Si no saben qué es el baking, díganme en la cajita de información para hacerles un video específicamente sobre eso. Y sobre la técnica del jamsu, que es sumergir tu cara en agua helada para que tu maquillaje se vea más bonito. Entonces, es una técnica coreana si no me equivoco. Y este hielito se lo inventó ella, entonces lo intenté y dije ¿por qué no? Vamos a ver qué tal y vamos a subir este video. Que tengo muchas ganas de subir videos y tiene muchas ganas de subir videos. Así que si quieren ver de qué se trata, cómo sale y cómo es este maquillaje y se quieren reír un rato con mis caras, sumergiendo mi cara en el agua, sigan viendo. Y pues vamos a empezar nuestro maquillaje con lo más importante que es hidratante para nuestro rostro. Un primer para que nos dure mucho más el maquillaje y un hidratante de labios para que se vean más bonitos y lisitos. Vamos a empezar con esta base de Maybelline que se llama Super Bare Skin. Y la verdad amo esta base, tiene una muy buena cobertura y voy a aplicarla con una brocha con movimientos circulares. Ahora voy a aplicar este corrector de Lancome que ya está a nada de que se me acabe y es muy triste esto porque me duele en el mero corazón. Pero bueno, lo voy a aplicar en la parte de las ojeras y cualquier imperfección que tenga por ahí. Lo difumino con mi esponjita y créanme que no hay nada que pueda tapar estas ojeras. Vamos a hacer nuestros contornos con este crayón de City Color que la verdad ya saben que me encanta muchísimo. Vamos a perfilar la nariz, nuestro rostro, las mejillas, la frente para que no se vea tan grandota y un poco en la mandíbula. Y difuminamos con una esponjita algo húmeda. Juro que estas ojeras gritan finales, nada las tapa, pero bueno, sigamos. Y ahora sí, vamos a empezar con el baking. Siempre que hago esto con el polvo siento que estoy preparando el baby de un bebé, no sé por qué. Pero bueno, ya saben, el baking se trata de empaquetarnos literalmente de todo el polvo posible. Ya saben que es en las partes donde se pone normalmente el corrector. Sobre todo justo abajo de los ojos y listo. Así es como se ve el baking. Ok, ahora sí, ya que tengo mi cabello agarrado, ya me puse una dema para tratar lo menos posible de mojar un poco mi cabello. Pero bueno, me acabo casi de bañar, entonces está mojado de todos modos. Ya tengo el polvo súper bien empaquetado y vamos a meter la cara en el agua. Ya lo había hecho una vez, pero nunca lo había hecho en cámara. Tengo miedo de las caras que voy a hacer, entonces pues bueno, veamos qué sucede. Y pues bueno, aquí es cuando ya sumé mi carita en el agua. Y tiene que ser de 15 a 30 segundos. Tienes que aguantar la respiración o hacerlo por partes y te recomiendo hacerlo en tres partes. De frente, del lado derecho y del lado izquierdo. Y pues bueno, ya que te sumergiste, seca tu cara con una toalla a toquecitos muy, muy suavecitos. Y sí, déjenme quito esto. Este, el efecto, o sea, me acabo de secar el agua, todavía no se seca. Pero lo que vamos a hacer es esta variante de esta youtuber que se llama Lololó. Que ya dijo que sería buena idea pasarse un hielo por la cara y que el efecto es como aún más. Vamos a agarrar nuestro hielito. Y veamos qué pasa ahora pasándolo por nuestro rostro. Bueno, ya terminé de pasarme el hielo por toda la cara. Y como se podrán dar cuenta, o sea, ahorita no estoy secando el exceso de agua. Pero si pueden ver, la piel se ve súper lisita. O sea, se los juro de solo verme en pantalla o en el espejo se ve súper diferente. O sea, ya había hecho la técnica del Jansu. Creo que se llama de sumergir la cara en agua helada. Y sí me gustó el resultado, pero creo que todo el mundo decía más maravillas de lo que era. Ahora, sí cambia el maquillaje, sí lo se ve más bonito, más suavecito. Pero esto del hielo, en serio, me gusta mil veces más, se los juro. Parece que no tengo poros. Que no tengo poros abiertos. Y eso es lo mejor de todo esto. Les juro que yo sufro muchísimo de los poros abiertos. Sobre todo, en este lado, no sé por qué en un lado tengo los poros más abiertos que en otro. No me explico. Pero lo que es en esta parte, se los juro que desnudieron muchísimo. Y bueno, dejaré a que se seque y ahorita regreso con ustedes. Y bueno, parece ser que ya, ya se terminó de secar. No salió tanto polvo como cuando lo hice solo con el agua. Cuando lo hice con el agua, cuando se seca, termina el polvo así que se ve. Esta vez no terminó tanto, por lo tanto, no me voy a pasar la brocha. Y vamos a terminar con mi maquillaje. Y al final les diré qué opino sobre esta nueva técnica. Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. En conclusión, el hielito, la verdad, sirve demasiado, demasiado bien. La verdad, yo terminé encantada de la vida. Es un poco tedioso. Creo que viendo ya cómo funciona el hielito y viendo cómo es sumergir la cara en el agua. Creo que me saltaría el paso del agua y lo haría solo con el hielo. La verdad, no veo la necesidad de meter la cara en el agua ya teniendo el hielo. Puede que si tienes tiempo y te sientes cómoda con eso, pues va, hazlo como quieras. Pero si es un poco complicado encontrar recipiente, sumergirte, mojarte, todo eso implica así como que mucho tiempo y esfuerzo. En vez del hielito, nada más agarras tu hielito, te lo pasas, te lo secas y listo. Entonces la verdad, creo que la técnica funciona súper, súper bien. Te cierra los poros, te deja la piel súper lisita. Entonces sí, la verdad, prueben la técnica del hielito love. Es muy, muy buena. Cierra los poros, se las deja súper suavecita la piel, como ya les dije. O sea, véanla, en serio. Y con una excelente, excelente, excelente base vas a poder, creo que, lograr este resultado. Bueno, tal vez sí, pero son muy caros. Entonces, en lo que ahorramos para esa base, el hielito no nos vaya. Creo que también lo sella súper bien. Neta, los poros no se me ven para nada. Y a mí siempre es mi problema, aunque me ponga primer, aunque me ponga, lo que me ponga, es muy difícil que no se me ven los poros. Entonces, bueno, espero les haya gustado este video. Les dejo mis redes sociales en la cajita de abajo y les juro subir videos más seguidito. Yo los veo en el siguiente, en el próximo video. Y hasta luego, los quiero. Bye.